Las agresiones contra mujeres activistas aumentó en Oaxaca 400% en los últimos tres años, al pasar de 48 casos en 2012 a 189 casos en lo que va de 2015. Así lo reveló el informe Defensoras de Derechos Humanos en la Mira, dado a conocer por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. El informe detalla que el 85% de los ataques contabilizados en México contra las promotoras de la equidad de género ocurren en esta entidad, con 526 sucesos documentados hasta noviembre pasado. El índice de este tipo de violencia en Oaxaca supera al de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, que juntos acumulan 1.023 casos. Se está atacando a las organizaciones que acompañan a esas mujeres también en las comunidades. Los tipos de agresiones registradas son intimidación y hostigamiento psicológico, calumnia, señalamiento y campañas de desprestigio, así como amenazas, advertencias y ultimatums. O sea, se ha documentado el ingreso a casas de diversos defensores y defensoras, se ha documentado vigilancia permanente afuera de sus sedes o de sus domicilios particulares, se ha documentado extracción también de información de diversos defensores y defensoras y la parte final pues es el tema de la gente que está sujeta a procedimientos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.